Vamos a salir hoy ¿Qué día es? Hoy es 22 22 de enero, dos mil decisiones Vamos a salir a hacer una rutica por la escondera del Golfa Algo rápido Bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer por ahí Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esto está muy guapo, eh ¿Sigue? Esta parte así mola, mola Vamos a ver como por aquí también pasa la carrera, mirad la raya Pero esto es BTT, ya no MTB Vamos para arriba loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Nos ha puesto muchos rebotes, esto es porque hay muchos rebotes Vamos 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 Me perdí porque estaba el monte limpio Me perdí porque estaba el monte limpio Me iba colgando Me iba colgando Me da guapo eh Bueno compañero Vamos 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 por aquí. ¿Qué? ¿Se dais a la posta o no? Dale al botón que me gusta. ¡Chu! No hay pedazo de grieta, ¿no? No hay pedazo de grieta. No me he metido con la grieta. ¿Has metido por dentro? ¡Mierda! ¿Cómo te vas a meter por dentro? ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Tírale! ¡No puedo! ¡Mira donde está el sillón! ¡Ah! ¡Ah, tía! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Exupín! ¡Bien! 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 Si quieren ver más videos de este estilo, suscríbanse aquí abajo, un like si gustó, y nos vemos en el siguiente video, chao. Gracias.